El fin del mundo se acerca. Un virus ha llevado a la vida tal y como la conocemos a verse en peligro. Nuestra misión es simple y llanamente sobrevivir. Para ello tendremos que meternos dentro de la piel de Ellie y de Joel, un hombre rudo pero que conoció un pasado mejor y un adolescente para la que toda la vida ha sido una pesadilla posapocalíptica. Esta es a grandes rasgos la base de The Last of Us, la nueva y esperadísima obra de Naughty Dog, autores de la serie Uncharted. Un juego que nos llevará a enfrentarnos a duras decisiones morales y en el que habrá algo muy importante, un vínculo entre el jugador y los personajes. Joel es duro pero tiene recuerdos tristes, de pérdida. Ellie es frágil pero el infierno que ha vivido de siempre la hace ser tan dura como el que más en este infierno. Para crear la complejidad de estos personajes se ha contado con la experiencia de dos actores que nos visitaron en la feria Gamescom de Colonia. En el rol de Ellie nos encontramos a Ashley Johnson, una experta en series de televisión a la que hemos visto en The Killing. Por su parte Joel toma la voz de un experto en esto de los videojuegos, Troy Baker, al que hemos podido escuchar en la serie Brothers in Arms o Call of Duty, aparte de tenerle también realizando papeles como el de dos caras o Robin en Batman Arkham City. Ambos nos contaron el secreto de su trabajo, de cómo han conseguido dotar a Joel y Ellie de los sentimientos necesarios para que nos sintamos identificados con su pesar, actuar como en el cine, dándolo todo. Y es que The Last of Us no tienen nada que envidiar y mucho de lo que ser envidiado del resto de artes.